Música Terima kasih ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dó? ¿Se ha ido aquí? ¿Se ha ido aquí? ¿Pak Sapari está ahí? ¿Masih de kilómetro que se ha ido? ¿Dó? ¿Dó? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué es el arándano? ¿Quién es así? ¿El arándano? ¿Le harías lo que más? ¿No quiero coес girar? ¿De qué es lo que estoy a ir para? ¿De dónde? Tato, tato, tato eso me sale he he que te voy a usar yo yo he se salga como no a la otra y si, lo ves es un granjero no yo es un granjero un granjero un granjero bien ¿Ping, Tiro, ya? ¿Ping, ¿Ping? ¿Ping, ¿Ping, Ping? ¿Ping? ¿Ping, Ping, Ping? Doro, doro, doro tarje. Digo, ¿no? Saraje, no? No, 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 no. ¡Oh! De puta nega, ombúrlo, mas. Hehehe... Ahí, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. y 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